¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. ¿Qué es esto? Dios mío. ¿Alguien de ustedes alguna vez había visto algo como esto? ¿Ok? Padre Santo, Dios mío. Este hombre acaba de cambiar de color aquí. ¡Oh, Dios! ¡Qué horror esto! Déjame saber debajo en los comentarios si harías esto. Ok, amiga. ¿Qué es lo que acabo de ver, Dios mío? Tengo la mente demasiada sucia, creo. Ok, esta pelota sí se ve rara. Dios. ¡Oh, Padre Santo! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Este video como que cada vez se pone más raro. Ni siquiera quiero saber cómo pasó esto. En verdad estoy pensando en dejar el video aquí. ¡Oh, Dios mío! Ok. ¡Ay, Padre Santo! ¡Oh! ¿Qué clase de espécimen de persona es esta? O sea, de verdad no sé ni siquiera qué decir aquí. Este hombre está a otro nivel, de verdad. Ok, hablando de otro nivel, esto de verdad es otro nivel, Dios mío. Creo que nunca había visto algo como esto. Ok. ¿Qué es lo que va a hacer este auto? No me digan que esto es un Transformer en la vida real. ¡Padre mío! ¡Qué creatividad! ¡Ay! ¿Esto no duele o...? Ok, esto está raro. ¿Raro o no? Rarísimo. Bueno, pero este amiguito creo que no le hizo nada. ¡Dios mío! El día final de la escuela. ¡Me encanta esto, mi gente! Y no tiene fin, al parecer. Una tortuga bañándose aquí. Póngale un reggaetón a este, amiga, por favor. Yo en verdad tengo problemas. Aquí tenemos una escalera. Y miren qué creativo esto, para uno ir moviéndose. ¿Esto qué es? Parece como si fuera el material de una mascarilla. Y sí, mi gente, creo que es exactamente eso. Así es que hacen las mascarillas. Esta chica le quiere hacer una broma a su novio. Se pone mucho pegamento en el cuerpo. Para luego decirle que la piel se le está quitando. Vamos a ver. No seas así con tu pareja, por favor. Si te gustan este video, por favor, te pido que me lo dejes saber con un me gusta. Suscríbete al canal y toca la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando yo suba un video. Muchas gracias y continuamos. Ok, esto está bastante afilado, Dios mío. Padre santo, corta un tenis como si fuera mantequilla. Yo no puedo tener una cosa como esta en mi casa. Miren esto, Dios mío. ¿Qué es esto, Dios? ¿Qué? Los animales en el... Estos animales están a otro nivel, definitivamente. Esto me fue como un poco demasiado rápido. ¿Qué clase de comas son estas? Ok, mi gente. ¿Por qué? ¿Alguien me explica por qué uno hace algo como esto? Ok, nuevamente. ¿Y estos animales, Dios mío? Ok, así es que hacen esto. Nunca lo había visto, para ser sincero. Ok. Ok, mi gente. ¿Por qué yo nuevamente siempre tengo que pensar que esto es algo para comer? Les juro que pensaba que esto iba a ser una pizza. Esto como que es demasiado para mí para comentar tan rápido. Ok, mi gente. Esto está interesante. La tecnología está a otro nivel ya. ¿Cómo no puede diseñar todo? Esto está genial. Ok, esto es un pato. El pato trolleando al tigre. Ok. Muy normal esto, ¿no? Ok. ¿Qué clase de vehículo es este? Esto se ve interesante. Hay que decirlo, mi gente. Las personas en verdad son increíbles. Ok, amigo. Ok. Aquí tenemos un cargador. Esto es raro. No, mi gente. Hasta aquí dejamos el video. Esto es demasiado para mí. Y sí, mi gente. Espero que les haya gustado este video. A mí como siempre me encantó hacerlo. Si les gustó, déjenmelo saber con un me gusta. Suscríbanse al canal y toquen la campanita de notificaciones para que les lleguen mis próximos videos. Y sí, antes de terminar, como siempre, algunos saludos para algunos de ustedes. Saludos a Yendry, a Jan, a Tomás, a Rosalba, a Evelyn, a Julipis, a Alejandro y a Claudia López. Y si tú también deseas estar en los próximos saludos, simplemente me das un comentario aquí debajo. Me dices cuál de todos estos videos fue el más increíble en tu opinión. Y con un poquito de suerte estarás en los próximos saludos. Y sí, ya no hay más nada que decir. Si todavía no lo has hecho, pasa por mi segundo canal. Por aquí este canal. Toca estas dos fotos y te suscribes. Por aquí más videos de esta videoserie. Y por aquí todas mis videos reacciones. Y sí, mi gente. Espero que tengan un maravilloso día. Hasta la próxima.